El retiro de Gerard Piqué no solo deja un hueco en la plantilla que el Barcelona podría cubrir en el próximo mercado de enero. Además, también lo deja en el cuarteto de capitanes del conjunto azulgrana. Hasta que cuelgue definitivamente los botines tras el partido contra Osasuna, Piqué es el segundo capitán del equipo por detrás de Sergio Busquets y por delante de Sergi Roberto y Jordi Alba. Deberá abrirse, por tanto, tras su marcha, el proceso de elección de un nuevo capitán que complete el cuarteto. Y ahí cuenta el diario Mundo Deportivo que Marc-André Ter Stegen en el club desde 2014 tiene todos los boletos para ingresar en la nómina de capitanes azulgranas, tanto si son sus compañeros los que lo eligen por votación, como si es Xavi con su staff el que acaba tomando la decisión. Sea como fuere, la misma información asegura también que el nombramiento no se produciría hasta después del Mundial de Qatar, una vez estén de vuelta todos los internacionales y la plantilla esté nuevamente al completo, pero eso sí, ya sin Gerard Piqué. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Del 20 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.